La Guardia Nacional que forma parte del Plan de Paz y Seguridad Nacional 2018-2024 comenzará a operar a partir del 1 de diciembre, y en los próximos años tendrá un total de 50.000 efectivos, bajo mando castrense y con identidad propia, informó el general Luis Cresencio Sandoval, próximo secretario de la Defensa Nacional. En su primera aparición pública como parte del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el plan para construir esta fuerza se llevará a cabo en tres etapas, hasta concluir con su organización definitiva. El plan para crear esta guardia consistirá en tres etapas, la primera, donde se integrará a elementos de las policías militar, naval y federal. En la segunda etapa se integrará a los elementos castrenses que quieran participar en esta nueva corporación y, por último, se convocará a la juventud mexicana para participar en este esfuerzo, hasta alcanzar 50.000 elementos en total. En la presentación del Plan de Paz y Seguridad, encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por los integrantes de su futuro gabinete, Sandoval González aclaró que la guardia se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. También acompañado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien será el secretario de Marina Armada de México, el próximo titular de la Sedena aseguró que la Guardia Nacional tendrá su identidad, uniformes e imagen propios. Bajo el esquema del Plan de Paz y Seguridad, la Guardia Nacional trabajarán 266 regiones que se establecerán con base en los criterios de población y peligrosidad, si bien habrá coordinaciones estatales y todo bajo el mando de la Sedena. La misión es recuperar la paz y la tranquilidad social, aclaró el próximo funcionario federal, quien adelantó también que habrá ajustes en el sistema educativo militar, a fin de diseñar una ruta profesional para complementar los cuadros de mando que se harán cargo de esa nueva corporación. Y aseguró que se cumplirá su misión con estricto respecto a derechos humanos, y en permanente apego a los protocolos del uso proporcional de la Fuerza. Sandoval González recordó que militares, marinos y pilotos de la Fuerza Aérea son pueblo uniformado, porque emanan, sirven y defienden al pueblo y fue precisamente esa condición popular la que motivó al Ejército a asumir la responsabilidad de participar en la seguridad pública. Reconoció que el presidente exigirá a la Guardia Nacional, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada el respeto al pueblo, defenderlo y asistirlo, mandato que será acatado por todos los integrantes de las instituciones armadas. Esa labor se realizará con la lealtad internacional que las ha distinguido en el curso de su historia, puntualizó. ¡Suscríbete al canal!